Fumando en la moto, en la calle hue puta yo soy un piloto Canguro a lo loco, tiro con la mira no me desenfoco Gasolina para las mujeres, la metí yo la toco y se viene Quiere que acelere, que no frene, ese culo mi crisis me tiene Salgo con mi nota cabrón en la calle, me tratan de loco Consumo de adrenalina, destino yo tengo a mi moto No bajamos de cien, la carne es parrilla también Somos pilotos de pez, por eso las luces trasera las ven Salgo con mi nota cabrón en la calle, me tratan de loco Consumo de adrenalina, destino yo tengo a mi moto No bajamos de cien, la carne es parrilla también Somos pilotos de pez, por eso las luces trasera las ven Rindo tributo a todos los caídos en la duela del 18 Un trago pa'l piso, las balas al aire quemamos y yo los invoco Acelero el DR, saliendo del barrio sobre ruedas soy un sicario Como Mario recojo poderes, tiramos cabrón a le dimos avario Dímelo capeto, andamos en baja, somos ganadores Nunca van adelante, esta gente parece una foto en mis retrovisores Tenemos los controles, tu puta brinca flow a amortiguadores Pintemos los motores, pero con la sangre de todos estos cabrones De las dos ruedas amante y devoto, por eso al pintarla me vuelvo un loco Más de mil estilos no se me ha apagado el foco No soy de este mundo, yo vengo de otro La calle formando el boroto, la envidia de ustedes yo siempre la noto La baby de ustedes mojándose el toto Dice que le gusta cuando paso mi moto Se sube la adrenalina cuando en la curva la llanta patina Me gusta el olor a aceite y gasolina Y si nos caemos vamos pa' encima Se sube la adrenalina cuando en la curva la llanta patina Se sube la adrenalina cuando en la curva la llanta patina Salgo con mi nota cabrón en la calle y me tratan de loca Consumo de adrenalina, de dinero yo tengo a mi moto Nos bajamos de cien, la carne parrilla también Somos pilotos GP, por eso las luces trasera a la vez Va bajando el combo, todos cangureando de lejos lo noto Ya se escuchan motores con unos tambores, ya se formó el alboroto Mis barras suenan como una moto, las vistas yo ni malas exploto Todas sus malas vibras yo las hitzagueo, en esto yo soy un piloto Sigo enfocado, porque el nivel cada vez voy subiendo Ser el duro en esto pretendo, mi estilo cada vez voy puliendo Muchos tienen dinero, yo tengo respeto y por eso yo nunca me vendo El demonio de letras también de la tinta cabrones, pero no switchendo Mi moto está full, con la llanta para los old school Con el toro pegado de Red Bull, con la mente a lo calo de Bull Estrenando juguetes, sacamos la cripto en la VT Mala mía, yo estoy al garete, envenenando todos mis cohetes Y cómo está bien, corona me encanta los de cien Todas las baby se pegan también Lo hacemos en la moto, vamos por un hotel En la calle voy de frente, mala conducta no soy delincuente Me catalogan por ser diferente, mi socio, mi diamante no miente Welcome to my one Yo soy Daquero Hey Capet Hey Jeff The Prophecy Lunox, rompiendo las consolas Alan Brigante Bosa, vos sabe cómo es que es Esto es Flux Calidoso Tichinos Guara A ti con Siri o no Siri Hey Six Numen Music Numen Music 2030 Jajajajaja 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 Jajajajajaja 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 Jajajajajajaja Jajajajajajaja Jajajajajajajaja Gracias por ver el video